Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo para el canal, nuevo vídeo de GTA V y en este vídeo voy a enseñaros como podemos tirarnos desde helicópteros en cuerda deslizarnos por una cuerda, si, como hacen los cuerpos estos especiales de la policía como los Marshall o los Geos, o estos cuerpos especiales que hacen ese tipo de polleces, que hacen piruetas y cosas pues bien, os voy a enseñar como hacerlo de una manera muy fácil y sencilla porque el juego nos permite hacerlo ya, con esta última actualización bien, solo tenemos que llamar a Merryweather y solicitar una recogida en helicóptero como bien sabéis lo que va a pasar es que nos va a recoger un helicóptero, vale es una cosa de lógica, pues bien, cuando el helicóptero venga, a veces el helicóptero el que conduce tiene un pequeño retraso y a lo mejor pues no aparca bien o le cuesta bajar o lo que sea bueno, en mi caso me ha tocado el listo de Merryweather entonces baja perfectamente y aparca a mi lado sin ningún tipo de problema pues bien, cuando aparque lo que vamos a hacer es no matarle que es lo que estamos acostumbrados a hacer, matarle y quedarnos en helicóptero que somos así, somos así, nos encanta robar helicóptero bueno, pues no, lo que vamos a hacer es montarnos en plan bien, como se debe de hacer nos montamos y cuando nos diga solicitar destino lo que vamos a hacer es solicitar un destino veis que abajo a la derecha pone fijar destino, pues pulsamos al estar nos vamos al mapa y fijamos un destino bien, el destino que tenemos que fijar debe de estar encima de algún edificio vale, encima de algún edificio no vale que esté el helicóptero a tomar por culo en el cielo y que abajo solo esté el suelo, vale, y que haya una altura del copón no, 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 vale, tenemos que intentar fijar el destino encima de un edificio, vale parece fácil pero es un poquito complicadete, vale lo bueno que podemos dirigir el helicóptero donde queramos, vale podemos dirigirle cuando queramos y donde queramos bien, aquí como veis se me queda parado en mitad de la calle, vale parece ser que después de todo si que tenía un pequeño retraso así que bueno, se me queda aquí parado en mitad de la calle pues cojo, doy otra vez al mapa para fijar nuevo destino y le fijo un poquito más ahí a la derecha del mapa para ver si es capaz de caer bien encima de un edificio bien, como veis ahora pues va a ver si soy capaz de pulsarlo yo también, ahí muy bien, muy bien pues nada, veis que el helicóptero se mueve y nos lleva hacia el nuevo punto de destino pues bien, cuando llega el nuevo punto de destino vais a ver que tampoco acierta y no se queda tampoco sobre un edificio, no os preocupéis no pasa nada, lo volvemos a intentar, vale si se os queda aquí, vale, que hay mucha distancia como digo del helicóptero al suelo entonces no os va a permitir hacerlo pues como veis he visto que hay un edificio a mi izquierda lo muevo un poquito hacia la izquierda y ahora vais a ver que abajo a la derecha donde pone saltar vais a ver que pone una nueva opción que pone descolgar, vale descolgarme, una cosa así pone, vale aquí lo veis, descolgarme, vale que es mantener pulsado cuadrado pues cuando mantengamos pulsado el cuadrado cuando nos salga esta interacción vamos a mantener pulsado el cuadrado y como veis suelta una cuerda el helicóptero tira una cuerda y nosotros nos enganchamos ahí en plan soy el más guay de todo GTA V vale, soy la hostia en vinagre y nada, pues podremos bajar deslizándonos por la cuerda eso sí, si sois unos mancos como yo lo que os sucederá es que si no atináis bien os pegáis la cacho hostia del siglo os matáis y bueno, pues luego vienen los llantos y los lloros así que nada si os ha gustado este vídeo no dudéis en darle like favorito me tiene que sonar el móvil justo ahora cuando estoy comentando es todo perfecto pues nada, deciros que si os ha gustado no dudéis en darle like favorito y suscribiros al canal si no lo estáis ha sido un placer estar aquí con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós